¡Suscríbete al canal! San Juan de Miraflores. ¿Y qué tal es ese distrito? ¿Cómo es? Si tuvieras que contarnos. Bueno, es un distrito, digamos, un poco populoso, digamos, aquí en Lima, donde toda la vez también tiene su parte tranquila, su parte, como toda, digamos, como todo distrito, como toda ciudad, pues, ¿no? Bien, bueno, unas características. Nosotros empezamos ya a buscar imágenes en Google para hacernos sentirnos un poco más cerca. ¿Vos cuándo arrancás? ¿Y cómo fue tu relación directamente con la palabra, con educar la voz y con convertirte en locutor creativo, en voiceover, en un talento de la voz? ¿Cómo fue tu acercamiento? Oh, fíjate, mira, te lo voy a contar en resumen. Mira, yo empecé, bueno, estudié para esto, seguí muchos, luego seguí muchos cursos también acá en Lima, y luego, pues, empecé todavía cuando aquí el Internet, pues, era un poco todavía incipiente, no había mucha Internet, mucha máquina, digamos, porque eran muy caras, etcétera, ¿no? Entonces, yo, digamos, en el tiempo me fui alquilando estas cabinas de Internet que deben haber allá por Argentina también, alquiladas por horas, y, bueno, al ver que, digamos, me iba, digamos, sacando mayor provecho, digamos, poco a poco con clientes que iba contactando, decidí comprarme ya una máquina, y en el tiempo me hice una pequeña cadina, un home studio aquí, ¿no? Entonces, y luego ya vino, pues, digamos, tú dices con la paciencia y la perseverancia, pues, todo se logra, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, es por eso que yo, digamos, empecé a trabajar desde aquí. La red, para mí, el Facebook o el Twitter o las redes más importantes para mí es mi punto, mi point, como se dice, ¿no? Claro, claro. Vos sentís que ese espacio también, qué bueno que lo nombres, porque más de una oportunidad nosotros hemos hablado con distintos músicos también que Internet, esta cuestión de la red, ha hecho y ha conseguido que mucha gente de autogestión haya logrado tener cierta exposición o conocer estos otros canales que hacen, bueno, visible su trabajo. Nosotros, de hecho, el contacto que tuvimos con esta distancia de kilómetros que nos separan se hicieron mínimos a partir de eso, de un clic, nada más. Exactamente, las redes sociales, lo que hablábamos recién. ¿No? Claro, por supuesto, las redes sociales son fabulosas. Yo cuando, fíjate que yo, mucha gente me pregunta, acá me han preguntado, cuando recién empecé con esto del Facebook, ¿por qué si uno publica fotos, digamos, de tu familia, como hace mucha gente, o empiezas a chatear, ¿no? Yo digo, no, es que, netamente, si tú te das cuenta, lo utilizo como una portada, como un portal para yo promocionar, digamos, mi servicio, ¿no? Tu trabajo. Tengo páginas, creo un blog en algún momento también donde subía mis videos, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha sido, digamos, como un empuje, un puente para que mucha gente en el extranjero, así como tú, que estamos conversando. Por ejemplo, trabajo mucho con España, con Brasil, he también trabajado con alguien en Argentina. ¿Grabando? Para que soliciten mis trabajos, ¿no? Ajá. Está muy bien. ¿Grabando, digo? ¿Has trabajado con esos países? ¿Grabando publicidades? No, bueno, grabando, grabando spots, grabando cuñas, etcétera, ¿no? No es que haya viajado. Claro, no, 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 sí, sí, sí. Claro, y Edgar, contame, nosotros aquí, por lo menos, tenemos, hasta hace un tiempo, en realidad, había dos espacios referenciales donde estudiar locución, uno era liser y otro el cosal, después aparecieron otras nuevas escuelas, este, pero siempre ha sido complicado el ingreso a la locución, y también la salida, este, porque eran los filtros que se iban haciendo en las carreras, no era para cualquiera, más allá del color y el timbre de la voz, también había una cuestión de cultura general, de conocimientos, este, bueno, diversos, pero en este caso, ¿en Perú pasa lo mismo? Digamos, hay pocos lugares, ¿cómo es el estudio de la locución allá? Sí, sé que, mira, yo, cuando empecé a, digamos, cuando esto empezó con fuerza, se volvió en internet, me pensé a navegar, mirar, luego ya, este, mantuve conversaciones por Skype con muchos colegas, este, mexicanos, argentinos, españoles, etc., y conversando y viendo, me doy cuenta, pues, que aquí en Perú todavía, lamentablemente, esto de la cultura, digamos, de la locución todavía está creciendo, todavía no es algo como sucede en España, por ejemplo, o en tu país, que hay una carrera, digamos, ya, digamos, de locutores. Claro. Acá no, acá hay cursos, acá hay, digamos, que te especializas, pero no es una, no como carrera de locutor profesional, ¿no? Claro. Entonces, uno básicamente tiene que leer bastante, ahí va lo que tú dices de cultura general, tienes que, digamos, ser habilidoso, ¿no? Digamos, en este negocio para que puedan, este, la gente conocerte. Bueno, parte de la habilidad, Edgar, déjame serte muy sincero, intuyo que tendrá que ver también con utilizar ese recurso de el impacto visual. Por lo menos a nosotros nos sucedió eso, que no encontrábamos una ligazón directa entre las imágenes y después tu relato, sin embargo, después cuando entendimos la cadencia, la manera en que se encaraba esta poesía, sí entendimos que podía tener que ver con eso. Pero, ¿cuánto influyó, cuánto también manejo medio marquetinero hubo en eso de decir, bueno, voy con estas imágenes, van a ser polémicas, pero generan impacto? Bueno, a ver, creo que te refieres a lo de los poemas, ¿no? Sí, señor, porque así nos encontramos nosotros, por lo menos. Fuimos curiosos en esa primera imagen. Sí, no sabíamos si vos eras el que preparabas el video, solamente habías grabado la locución de la canción, ¿no? Claro, sí, te explico cómo es el proceso. Sí. Mira, por lo general son canciones, bueno, yo para empezar soy sumamente romántico, desde ahí parte, digamos, de las ganas de querer hacer esto, ¿no? Lo hago a título personal, nadie me paga por esto, lo hago porque me gusta. Tengo una página, un fanpage, ¿no?, de poemas donde ahí publico precisamente esas cosas. Qué lindo. Ahora, el proceso es el siguiente, yo agarro, busco alguna canción que siento que es muy romántica, muy sentida, de repente de mucho amor o de repente mucho desamor, y que, digamos, de proyecto, digamos, viéndolo terminado, digamos, en mi mente y veo que puede pegar, digamos, en la gente. Entonces agarro y busco, busco la pista, luego viene el proceso de grabarla, luego la edición, y luego ya viene el proceso de las imágenes, porque yo siempre he visto en YouTube, y si tú te darás cuenta también, pueden ver muchas canciones a veces que hasta veo otros poetas de repente, que ponen su voz, pero las imágenes no van de acuerdo a lo que ellos van narrando. En mi caso, sí, yo agarro, busco las imágenes, cualquiera puede buscarlas en Google, bucleas un poco, encuentras las imágenes, si te toma bastante tiempo, te diré, me toma, no te miento, cerca de dos horas para conseguir la imagen que yo quiero, la atropeada, para que vaya exactamente en lo que yo vaya a decir, ¿no? Entonces al final, el producto final es lo que tú has visto, ¿no? Sí, claro. Voy leyendo, voy narrando, y va saliendo la imagen que yo quiero proyectar, ¿no? Pero imágenes que están fuertes, lindas imágenes, pero gente con el torso desnudo y demás. Sí, sí, aparte de un romántico, un tipo que analiza evidentemente muy bien, pero me parece clave, clave el tema del romanticismo. Nosotros vos sabés acá que en algún momento hablamos que me parece que se está perdiendo un poco esa cuestión de blanquear, de asumir que uno es romántico. Yo lo digo, no tengo problema, soy un fanático de David Bisbal, y todos me cargan acá alrededor, no me importa, lo voy a seguir bancando, y así como cualquiera de nosotros, los tarareo y canto temas de Luis Miguel, después vamos a escuchar algo increíble, lo vamos a dejar para el final. Pero quiero saber, Edgar, si algo que tuvo que ver con ese manejo de la voz de Terciopelo ha tenido que ver en el desarrollo de esa relación con Silvia. Hoy casado, digo, ¿cuánto influyó ese susurro al oído? Bueno, sí, claro, todo tiene relación, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Al ser romántico, justamente, sí, o sea, llegan fechas especiales, si bien es cierto, como te dije al principio, yo no suelo publicar mi relación, mis hijos, etc., en el Facebook, pero llegan fechas especiales que sí, o sea, me motiva desde el corazón poder crear, digamos, no sé, alguna locución que esté relacionada, por decir, el día de los enamorados. Sí. Lo he hecho, por ejemplo, he creado con las imágenes de mi esposa, y se las he posteado a ella y lo he compartido con todo el público, ¿no? Esa es la manera, digamos, de yo llegar, y de alguna manera también, cuando éramos enamorados, pues, de seguir enamorándola más. Hermoso. Esto es dejar mal parado a todos nosotros. Esto es un tipo romántico, ¿verdad? La verdad es que es así. Yo necesito pedirte como un favor especial que empecemos el camino, creo que por lo menos tres regalitos tenemos hoy para escuchar esa voz de Terciopelo, para sentir lo que es la actitud. ¿Cuánto tiene que ver con esa actitud antes de meternos? ¿Con cuál vamos a arrancar, Edgar? ¿Con cuál querés arrancar? A ver, no sé, si buscas el más pequeñito, con la misma moneda, de los iracundos. Con la misma moneda, los iracumenká, un temón, una banda emblemática, si las hay. Total. Dame, antes de arrancar, un consejito. ¿Qué hay que tener en cuenta para encarar? Así, hay que sentir las palabras, hay que vivir las pausas, hay que respetar el silencio, hay que sentir esa canción como propia. ¿Cuál es el secreto, Edgar? Mira, el secreto creo yo que tiene que ser, aparte de romántico, digamos, por ejemplo, con esta canción de los iracundos, que lo voy a narrar en un momento, por ejemplo, ponerte en el lugar, en el lugar de, digamos, de la persona ficticia, digamos, que narra la historia, ¿no? Es una historia, y justamente es el último poema, digamos, que he publicado, justamente ampliando un poco lo que venimos conversando, en las imágenes, por ejemplo, que he puesto, primero la felicidad, donde una pareja, pues, está feliz, se pasa, etcétera, viene la traición, viene la traición, ¿no? La mujer la engaña por el teléfono, etcétera, lo encuentra en la cama, etcétera, etcétera. Y luego viene el arrepentimiento, ¿no? Entonces, cada parte, cada parte que uno va leyendo, tienes que tomártelo como que tú fueras el involucrado, como que tú fueras el esposo que está feliz, en otra parte como que estás, digamos, traicionado, y en otra parte, en la última parte, el arrepentimiento, ¿no? Que no le vas a perdonar, pero si la quieres en el fondo de tu corazón. Además de tener una linda voz, también es lo que vos decías, entonces, también marcar cada una de las palabras, y además porque estás diciendo algo, y estás marcando un momento puntual de lo que dice esa letra de esa canción, ¿no es cierto? O el poema, o lo que sea. Claro, hermoso. Edgar, querido, creo que es el momento, lo estamos esperando desde el viernes pasado, que nos quedamos con las ganas. Yo, de todas formas, anticipo algo. Vamos a arrancar con Iracundos. Quiero ver qué onda, porque me parece que hay un pequeño delay, ligerito, no sé. Pero vamos a ver, nosotros vamos a darle comienzo desde aquí, a la música, Edgar, y en cuanto estés listo, si me decís ahora, vamos a ir con este primer poema. Yo les recomiendo, escuchen esta voz, y déjense penetrar por el amor. Edgar Santillán Tuesta, y la primera de las poesías que vamos a disfrutar aquí, Los Iracundos, con la misma moneda. Si ahora, tú vuelves, pidiendo mi plano, No olvides Que a mi corazón Dejaste Sin tener compasión Recuerdas Reías Haciéndome Sufría La noche Que yo Querí partir La noche Que yo Querí morir Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo Que lo pasé Espectacular, eh Un pedacito nada más Porque si no nos vamos a llegar a las tres Claro, claro Eh, Edgar Renovemos el aplauso Esa voz Por favor Cómo se logra esa actividad Pero acá estaban todos Emocionados Piel de gallina Dice Pablito, ¿no? Sí, sí, piel de gallina Edgar, qué bárbaro Eh, que Yo sigo sorprendido Estoy tratando de entender Cómo Mucha gente excitada Cómo dijo, Juaní Que ha quedado mucha gente excitada Acá en el estudio Sí Y afuera también Del estudio Yo te digo que además Otra cosa Hay que romper como el prejuicio, ¿no? Y soltarse Porque realmente te metés Eh, bueno Es parte, digamos De, ¿no? De la intención De la forma en que lo dices El susurro Más que todo, ¿no? Sí, muy susurrado Estuvo bueno Muy, muy bien Edgar, la verdad Si arrancamos así Prepárense ustedes Amigas sobre todo Porque, ¿qué le pasó a Flowerpot Cuando lo escuchó a Edgar? Yo me quedé sin palabras Ah, ¿está? ¿De verdad está emocionada? Sí Le gustan los iracundos Bueno, una historia Personal y particular Una felicitación inmensa Al señor Edgar Qué bárbaro, Edgar Bueno, acá Muchas gracias Flowerpot ¿Se emocionó? Mira, está quebrada Eh, arriba Un saludo por ahí Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno, Edgar Creo que estamos En el momento En la cresta de la ola Sigamos adelante Dejemos el de Luismi Para el final Porque hoy tengo Para proponerte algo En un ratito Que es un duelo Porque nosotros Tenemos a nuestra voz Aquí en la Argentina Que es Barry Wall Pero, antes ¿Con cuál seguimos? Eh, a ver Vamos con De Raúl Abramson Pues, un compatriota Me parece De allá de Argentina Bueno Una vieja canción de amor Hermoso tema Déjenme decirles Porque vale la pena Que Raúl Abramson Es el intérprete Y el que El que llevó adelante El chau chau Adiós La tienen, ¿no? Sí, claro Esa canción Sí, la tenemos todos Bueno Eh, esa canción aquí Yo te cuento Edgar Fue parte de un programa De entretenimientos Estudiantiles Durante por lo menos Veinte años Se hizo muy conocida Pero ha quedado Parte de lo que es La historia musical De Raúl Abramson Como esta Que es uno de sus clásicos Una vieja canción de amor ¿No? Claro, claro Acá al menos sonó bastante Esa canción Mucha gente hasta ahora Pues le gusta Y fíjate que hay una No anécdota Pero hay una Algo interesante Que me gustó mucho Que yo grabé Ese poema Por ejemplo De esa canción Y él me contactó Por el correo Me mandó un correo Felicitándome Que le gustó Ah, no te puedo creer Y desde ahí Mira, lo tengo agregado En el Facebook Y de vez en cuando A veces conversamos ¿No? Kelly Qué recompensa Por favor, Edgar Qué devolución ¿No? Claro Qué devolución Bueno, si te parece bien Si está todo listo Acá el operador Me da el ok también Vamos a ir entonces Con el segundo poema Prepárense Porque en un ratito Hacemos el duelo Con Entrégate Y con Barry Walt Que está acá con nosotros Entonces ahora sí Damas y caballeros El segundo poema A cargo De la voz del Perú El señor Edgar Santillán Tuesta Al cielo Llego Una estrella Al prado Una rosa Tan bella Y al tiempo Le pedí Un momento Contigo Para poderte Amar Te quiero Como nadie Te quiso Por miedo Es que no Te lo digo Y al viento Que eres Mi único amigo Le pedí Te lo diga Por mí Bravo Edgar Qué lo parió Qué voz Es increíble Es increíble Se multiplican Los rostros Que se acercan Al estudio A escucharlo Sí Rostro femenino Casi todo ¿No es cierto? Qué bárbaro Edgar La verdad es que Siento Una envidia sanísima Encarar este material Como lo haces Es único De verdad Acá creo que Escuché a Omar Serazuolo Que si No lo conocés Uno de los locutores Acá también Que se ha dedicado A la poesía Para mí Uno de los Número uno también Pero Edgar Vaya sorpresa Que nos hemos dado Encontrándonos Sí Oye Realmente A mí Si a ti te gusta De usted el doble Realmente Poder llegar A más gente Poder estar hablando Contigo Y bueno Que mi trabajo Lo escuche más gente Y así como a ti Les guste Porque eso es una Si bien es cierto Como te dije al principio Es algo Digamos que no hago A título personal Nadie me Me paga por esto Pero es una gran recompensa Recibir Pues el El aplauso Te amo Las gracias Y que la gente Se sienta contenta De escuchar Lo que hago Sí, increíble ¿Conocés la Argentina Edgar? No, lamentablemente No conozco Argentina Bueno, porque te digo En cuanto Por ahí se asome La idea de venir al país Te espero acá en el piso Amigo Para compartir un programa Juntos Claro Tómalo por hecho Tómalo por hecho Me encantaría Me encantaría Que así sea Creo que es momento También de De presentarlo A nuestra voz De Tercio Pelo Que está aquí Lo vamos a recibir Al señor Barry Igual ¿Cómo le va Barry Querido? Hola Tiene un desafío Dificilísimo hoy Con Edgar Si quiere lo puede saludar A Edgar ¿Qué le pasa? Siempre está como En esa situación Es la diferencia Entre el romántico Y el tipo que está ¿Cómo? ¿Cómo está hoy Barry? Very Very good Very good El tipo de habla hispana ¿Lo tenés a Barry White? Edgar, sí Sí, lo escucho apenas Pero un saludo Amigo Barry Desde aquí De Lima, Perú Barry vendría a ser Como Como la nueva imagen De aquel que cantaba Clásicos De los 70 De disco Y tiene una manera Siempre así Cancina para hablar Pero también amor O sea En un rato Le vamos a proponer El duelo Pero que va a estar Pegadito a esta Tercera canción Canción que se convirtió En poesía En la voz de Edgar Fue la primera Que yo escuché Para mí es casi Como un homenaje Que nos vas a hacer Edgar a nosotros Y tiene que ver Con un artista Que aquí en la Argentina Ha desvelado A millones de mujeres Y ese es Luis Miguel Es innegado Pablito Sí, llenó Un estadio Mil veces Mil veces Llenó los Vélez Arfil Tus hermanas Tenías póster en su casa Todo Flowerpot Ha cantado alguna canción De él y de Alejandro Sanz Yo le regalé un casete A mi mamá Romance Mira, Romance No me acuerdo cuál era Porque volvía el bolero Luis Miguel tuvo eso También se animó al tango Y en esta oportunidad Es una gran canción Y para esa voz De Terciopelo Que encara Entrégate Es una de las poesías También Que genera más placer Al hacer Edgar Sí, claro Mira, yo Busqué Hay muchas amigas Por ejemplo Acá en el 6 Que me decían Oye, ¿por qué no haces algo De Luis Miguel? Ajá Mira, imagínate Me han dicho Incluso que haga la versión De John Lennon Imagin Que estoy pensándolo Pero bueno Volviendo al tema Entrégate Que es una canción Hermosísima Y bien sentida Diciéndole a la mujer Muchas cosas Hermosa Que amas Es por eso Que se me llenó el corazón De mucho sentimiento Cuando la escuché Y me pareció excelente Poder llevarla A registrarla Te digo que Antes de que cerremos Nuestro contacto Yo te voy a hacer un pedido Para que me grabes Una poesía Para cuando puedas Porque también hay un artista Que yo banco Que es Ricky Martin Fuego de noche Nieve de día Si no está Gran artista Si no está Te la pido De acá cuando quieras Claro Me das el título Es así como me has dicho Fuego de noche Nieve de día Increíble Un tema Que va con Con la bipolaridad Del amor mismo ¿Viste? Con estar en ese momento Gran tema De amor Este te lo Y después cuando Lo podemos estrenar Acá en vivo En otro contacto De Ricky Martin Edgar Edgar una pregunta Sé que estás casado Y demás Pero se gana mucho Con el tema de la poesía En las redes sociales Digo si se tiene Linda pregunta Si las chicas preguntan Quieren conocer Un poquito más Está bien muy buena pregunta No digo que lo hagas Porque sos un tipo casado Obviamente Pero digo No nos escucha nadie No fíjate que Mira Bueno En mi face Como tú verás Sale porque estoy casado ¿No? Precisamente para De repente Evitar un poco Ciertos acercamientos De repente De algunas Seminas Que puedan estar Interesadas En Digamos En mí ¿No? Digámoslo así ¿No? Entonces Pero justamente Para eso Yo le he derivado A un fanpage Que desde aquí Aprovecho para invitarles A toda la gente En el facebook Pueden encontrarlo Como Porque también No solamente hago Poemas de amor Sino también Los eróticos ¿No? Upa Entonces Lo encuentras como Poemas eróticos Locuciones Poemas eróticos Locuciones Poemas eróticos Locuciones Y ahí Converso Por inbox Con mucha gente ¿Son muy fuertes Los poemas eróticos? ¿Perdón? Son muy fuertes Los poemas Digo el contenido De mucho contenido O sexual Digamos que algunos Sí Porque te hablan En doble sentido En realidad Bueno Acá tenemos Alguien que hizo Un poema De esas características Que es el gran Silvio Soldán Es cierto Tiene un poema Medio Así fuerte Sí Me gusta a mí La poesía erótica Así como el cine erótico Tiene un plus No pensemos En lo chabacano De esto Del porno Esto tiene que ver Con el erotismo Con la piel Que se enciende Con otra piel Con el sentir Un perfume Y despertar El animal Que hay adentro de uno Lo instintivo ¿No Edgar? Claro Porque el tercer y último Poema De Edgar es De Luis Miguel Entrégate ¿Cómo te aprendes? A mirar así Así tan bella Encima Sobre Mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos El gran secreto De tu piel De tu piel De tu piel Deja de llevar Por tus instintos De mujer Entrégate Aún No te siento Déjate Deja que tu cuerpo De tu cuerpo Se acostumbre Eso es leer poesía Eso es leer poesía Deja de ir De ellos Se atribuyen A sus encantos Y a su forma de componer Por distintas drogas ¿No cierto? Distintos estupefacientes Que utilizan Para poder llegar A ese estadio De escribir canciones O recitarlas Y demás En este caso puntual Para lo que son Poemas eróticos Y demás Esa droga Sería por ejemplo El Viagra Haría a uno Necesitar mejor Es una buena pregunta Está bien Porque como que Estarías excitado ¿No cierto? Ahí se necesita Estar con esta hermosa Bueno En mi caso Todavía no necesito eso Pero Vamos Muy bien Somos del mismo club Pero si O sea uno tiene Obviamente Tú lees A diferencia de estos románticos Lees los eróticos Sí Y como que Digamos Igual Tratas de adentrarte En mi caso Por ejemplo Trato de adentrarme En lo que voy Voy leyendo ¿No? Por decir Mira Te lo voy a leer así Sin nada de música Sí Un chiquitito nada más Es un pequeño Algo así Es un poema erótico Que dice A ver Esta noche Te soñan Entre mis lábanas Son los sumeros Donde se bañan mis novedades Son los mexidos Entre tus píos Al ritmo lento De tus tambores Ahí está ¡Teliz! Edgar Santillán Tuesta amigos La voz del Perú El Terciopelo Nos prometió Nos prometió Poema para nosotros Que va a ser Este Fuego de Noche Nibe Día De El Inigualable Ricardo Martín Y que avise Ni bien lo haga que avise Si lo escuchamos Obviamente Por eso Este Edgar querido Ha sido un gigante Placer Es el primer contacto Que vamos a hacer De varios Amigo Claro Cuando quieras Cuando quieras Estamos aquí A disposición Para tu programa Para la radio Y si Lo voy a hacer Voy a escuchar el tema Y voy a hacer El poema De Ricky Martín Dale Me encantó Tenemos a Barry Con el duelo Pero me parece Que lo vamos a hacer En un ratito Porque estamos casi Sobre las dos y media De la tarde Hacemos la tanda Y después lo enganchamos Lo que si te pido Que se que estas a la distancia Enganchado con Radio Mano Que te quedes escuchando Edgar Desde allá Y que después me des El veredicto Por ahí por el chat A ver que te parece Barry igual Ya claro Bueno amigo querido Este Te mando un fuerte abrazo Gracias por la bancada Del viernes Gracias por estar hoy Con nosotros Por este De compromiso Y por entregarnos Un poquito De ese secreto Y de soltarte De entregarte Con nosotros también Ha sido un placer Igualmente amigo Un placer enorme También para mi Saludos a A todos Los que conforman Tu programa La radio Y realmente Excelente Pues tener estas Comunicaciones Que realmente Te avivan Te avivan el alma ¿No? Y sobre todo Dan mucho amor Total Edgar Antes de irnos Si te voy a pedir Que me dejes un saludo Esto lo vamos a grabar Como está grabada Toda la entrevista Y después te la voy a mandar Vía satélite En Paloma Mensajera Va a llegar Pero quiero que Con esa voz De terciopelo Me digas Soy Edgar Santillán Lee Tuesta Escucho Mundo Circo Y les recomiendo Que lo escuchen Todas las tardes A la una Te animas Te animas Mundo Circo Todas las tardes Si Vos sentilo En realidad Para que quede un mensaje Y después lo podamos Pasar nosotros a diario Una recomendación Te presentas Bien erótico Y enganchamos Con esto A ver A lo erótico Ok Dale De una a tres Va el programa Si crees Y se llama Mundo Circo Improvisa Lo dejo En tu voz Ok Ahí vamos Hola amigos ¿Cómo están? Soy Edgar Santillán Desde Lima, Perú Y les invito A escuchar Mundo Circo Un programa Que realmente Se las trae Todos los días De una A tres De la tarde Se los recomiendo Y así acabamos La entrevista Una voz hermosa ¿Alguien tiene un pucho? Un chocolate Edgar querido Fuerte abrazo Desde Argentina Gracias por estar con nosotros Ok amigo Un abrazo Hasta pronto Qué grande Edgar Santillán Toda esta Edgar Santillán Quedaron todos Kenchi Sí, tremendo Mirá Camila No lo puedo creer Si sacó la remera recién Mirá como está Se la puso a su rancito